Tenemos que contarles que la novela entre Raúl Urián y el turno tailandés duró menos de una semana. El atacante decidió no fichar por un equipo de Asia y mañana se reincorporará a los entrenamientos universitarios. Esta noticia fue bien recibida por su compañero Diego Chávez. La pulga descartó definitivamente viajar a Tailandia. Tiró al tacho, su boarding pass y tras despecer maletas, alista el retorno. Hace pocos días nos dijo Rui Díaz. Creo que la sensación que tiene el delantero de poder anotar es lo más lindo que fue insistir en cada partido. Eso sí siento yo. Es una alegría inmensa. Tuve la pelota en la red, tu remate en la red y ¿qué te pasa por adentro? No sé, es que no sé cómo aplicarte. Aunque no participó de las prácticas de hoy, se supo que Raúl Rui Díaz podría formar parte del equipo que este domingo enfrentará Municipal. El cuadro que le acaba de quitar el invicto a Lauritsch. Cuando lo vean en el Monumental o lo vean allá en Cambomar, ¿cómo lo van a recibir? No, sí, obvio. Nosotros, primeramente, contentos de que está acá. Obvio que lo vamos a recibir con una sorpresa, algo seguro. Haremos ahí en el Camerín y ahora seguro que van a mirar a tentarnos, ponemos de acuerdo. Y ahí le va a caer un ajeno cariño, una huevita, le va a caer. Ando le viene la bienvenida. Diego Chávez juega en la U desde los 11 años. Y en el 2013, integró el cuadro que ganó el último título conseguido por el equipo Crema. El lateral está convencido de que hoy se puede repetir aquella conquista. ¿Este equipo es mejor que aquel campeón, no? Yo creo que sí. Tienen muy buenos jugadores. Mejores que el 2013. ¿Ya han evolucionado, ya han tenido más partidos o porque además el plantel es más completo? Porque las dos cosas. Más también porque tenemos jugadores de casa. Tenemos jugadores que regresaron. Por ejemplo, en el 2013 nos tuvo Oreja, nos tuvo Andy. Y son jugadores que salieron de menores. Y tenerlo a nosotros es una motivación de esta porque sabemos que son unos grandes jugadores también.